Si su correo electrónico se ha convertido en un campo abandonado para la llegada de correos indeseados, hay maneras de revertir esta situación. Casi todos los servicios de correo electrónico cuentan con algún filtro de detención de spam que detectará qué tipos de correos son posiblemente no deseados y los guardará en una carpeta específica para que los consulte, si así lo quiere, y tras unos días los borrará directamente. Puede señalar qué correos que recibe en su bandeja de entrada deben ir a la de spam y cuáles son los que ha enviado la papelera del correo no deseado. Deben abandonar esa zona porque son importantes para usted. Así en Gmail cada vez que abra un correo electrónico verá tres puntos arriba a la derecha. Si lo presiona le aparecerá un menú que le dará la opción marcar como spam. Por otro lado, si comprueba la carpeta de correo no deseado y encuentra un correo electrónico realmente útil, ábralo y haga clic en el botón no es spam, que está en la parte superior de la página. También puede usar una aplicación como CleanFox. Se trata de un antispam gratuito para deshacerse en un solo clic de las newsletters, los correos electrónicos no deseados y los publicitarios. También le permite visualizar los newsletters en función de su índice de apertura y del número de mensajes recibidos. Puede eliminar automáticamente los mensajes de correo electrónico de una newsletter recibidos y futuros. Muchos de los correos que recibe en la actualidad los considera como spam. Estos los puede evitar cuando haga búsquedas en internet. Sea muy cuidadoso con las alertas que activa para que así no reciba demasiados correos con determinada temática. Si ya no le interesa, recuerde darse de baja e inhabilitarlos.